Y Géminis, el siguiente paso para Géminis es la compasión. Ser compasivo significa que atiendes a los sentimientos de otro. No me importa nada de lo que él diga, no me importa nada de lo que opinen, no me importa nada de lo que digan de mí. Es un escudo que Géminis usa porque no quiere reconocer que en verdad sí le importa. Debe ser un equilibrio, no podemos ser solo mundo emocional, Géminis, o solo mundo racional, o solo mundo espiritual. Mientras transitamos en este universo hay que tener los cuatro mundos absolutamente acompasados. Tu siguiente paso es la compasión. Haz un ejercicio de compasión caritativa hoy, antes del mediodía. Pero ponte eso y te garantizo que te sentirás tan bien contigo mismo, que te sentirás llevado por la corriente espiritual. Esta carta se trata de emprender un camino por compasión. Si te das cuenta, Géminis, además de ser una carta que indica camino, el barquero hace un trabajo por alguien. Y eso tiene mucho que ver con la compasión. Que tu trabajo sea útil a otras personas. Y antes del mediodía, Géminis, que hayas encontrado la posibilidad de empujar también el camino de otro. Ser compasivo rinde muchos frutos. Y cuando lo logres podrás decir, he avanzado un paso en mi camino espiritual. ¡Géminis! ¡Géminis! ¡Géminis!